Desde el mundo de la fantasía llegan los cuentos de Sammy. Una llegó a trabajar en una casa muy pipí y ella dijo, chale, esta casa está bien grandota, no me voy a acabar haciendo el quehacer. Y en eso llegó el chavo en la casa. El Fernando, que vio a la María, le dijo, ay caray, esta reinita está como quiere, parece garnacha fuera del metro, corriente pero sabrosa, eso sí. Total que el Fernando ya le quería atender sus huesitos a la María, pero sus papás lo casaron con Soraya, una güera, que era más mala que la carne de puerco. La Soraya vio a María y dijo, no, a mí se me hace que esta médica proletaria me quiere bajar a mi galán, pues no te voy a permitir, eh. María le dijo a Fernando, en serio te vas a matrimoniar con la Soraya, si es tu prima. Y el Fernando, pues sí, ya ves lo que dicen, que la prima se la rima, que tal que los primos se casaron. Creo que era de Monterrey, eh, pero a fin de cuentas, terminaron divorciándose y el Fernando llegó con María y le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabrosa? ¿Sabes qué es sabrosa? Yo te voy a sacar y chambear, ¿te quieres casar conmigo? Y la María le dijo, va, 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 me quedas contigo, pero quiere que te vayas a vivir en una casa chiquita. Y el Fernando le dijo, ¿por qué? ¿Quieres la carta de mi familia? Y la María, no, no, es que ya estoy harta, ya tengo que hacer en esta casasota, total que se casaron y eran bien felices. La María, ya estaba esperando una bendición, pero el Fernando le encontró abrazando a su hermano y le dijo, no puedes creer que me pongas de acuerdo con mi propio hermano. Y la María le dijo, ¿cuál? ¿Siento está diciendo chivos los tamales? ¿Cómo no? Se encontró con mi hermano, muy abrazada. Y María le dijo, pues sí, ¿sabes qué? Hace su cumpleaños, no me lo estaban felicitando. Y Fernando le dijo, ¿sabes qué? Quiero el divorcio. Y la María, que se dio las cámaras, le dio la impresión, se volvió loca. Y se fue a la calle, tuvo ese burrito, porque me estaba bien loca, que lo regala. Fernando llegó con María, le dijo, perdóname, sabrosa, te juro que no vuelvo a hacer mis numeritos. Y la María le dice, me cae que eres bien tóxico, pero bien tóxico, pues estás bien, papacito, también te perdono. Total, que se perdonaron, pasaron 15 años, hasta que encontraron a su hijo, que se llamaba Nandito. Pero también regresó la méndiga Soraya. Y ella decía, nunca voy a dejar que sean felices, ¿eh? Es más, si no me puedo echar a mi primo, me voy a echar a mi sobrino, el Nandito. Y así ya está muy enfermo, ¿eh? Hasta el Monterrey se ve mal de eso. Pero el Nandito anda tirando la onda a Alicia, la hijastra de Soraya. Le decía, yo quiero todo contigo. Y Alicia, no, ¿cómo crees? Yo estoy en silla de ruedas. Y el Nandito, no importa, no te quiero parir a correr. Le doy un beso, y no es que llegue la Soraya, y que le grita, ¿qué haces besando a la maldita aliciada, maldita marginal, y que se pone loca, y que se las vas a maderar bien gacho? La Soraya acabó la cárcel. Pues logró escapar y se secuestró a María, y se la llevó a una cabaña. Y le dijo, ahora sí me la vas a pagar. ¿Por tu culpa? No puedo ser feliz, nunca voy a encontrar a otro hombre. Y María le dijo, tranquila, hay más pobres en el mundo. Y la Soraya, pues sí, pero no son de mi familia, por eso te voy a quemar viva. Y la Soraya iba a quemar todo. Cuando llegó Fernando, y salvó a María. La mendiga de Soraya, acabó todo y se buscaba, como hijo de Pepe Toro. Al final, María y Fernando vivieron felices, y Soraya recibió el peor castigo. Porque no se los murió. Además, terminó convertida en meme. Eso es todo por hoy, amiguitos. Estamos aquí, con los cuentos de Sammy.